Pero bueno, vamos a lo de Clever. Vamos rápido. El día de hoy, el CEO de Clever anunció que el día de ayer fue un día triste para el equipo Clever debido a que las condiciones del mercado los han tenido que hacer tomar una decisión de reducir su fuerza laboral global por un 30% y explica, hace todo un hilo en el que explica el por qué lo hicieron y dice, Clever ha crecido rápidamente en estos recientes años y nuestras fuentes de ingreso han sido estables. El cripto invierno causó que trillones de dólares dejaran el mercado o salieran del mercado y pues que ahora tienen un tercio, un tercio de, de, de MAU Under, MAU, MAU, que es MAU, se me fue eso, MAU, MAU, Cripto, a ver, vamos a ver, vamos a ver qué es MAU, no, no sé qué es MAU, bueno, que tienen alrededor, no sé qué es MAU, y que vieron que todo se cayó, o sea, que dejó, que se fue gran capital del mercado gracias al cripto invierno y pues que vieron una caída considerable en, en sus ingresos, ok, eh, dice con, con una quema, eh, promedio mensual de 500 mil dólares, vean, 500 mil dólares mensuales estaban, estaban quemando, o sea, estaban gastándose, se, se, se volvió imposible mantener un crecimiento de más de 200 personas en su equipo. Dice, dice, eh, pudimos haberlo reducido antes, nuestra decisión era seguir adelante y hacer lo mejor que pudiéramos para, eh, eh, sobrellevar este reto. A pesar de nuestros esfuerzos, las cosas no salieron como planeamos. Desde 2020 hemos invertido, eh, alrededor de 15 millones de dólares en el ecosistema de Clever. Quiero, eh, enfatizar que nunca hemos recibido dinero de, de ninguno, de ningún inversionista. Eso es muy importante. Luego los inversionistas nada más se meten para vender las monedas después a los inversionistas minoristas y pues dañan mucho. Entonces, también ese era uno de los puntos que me, que me gusta de Clever. Que, pues, ahora sí que el dinero ellos lo recaudaron, el dinero ellos lo, lo crearon con sus productos y nunca, nunca hicieron rondas de inversión. Pero bueno, a veces también es necesaria esa inyección. Vamos a ver qué, qué pasa, eh, eh, en lo que viene, de, 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 en lo que queda de este año y el próximo año. Dice, Clever fue lanzado en 2018 como Tron Wallet en orden, en, eh, dice, a medida para, eh, levantar esta startup, invertimos 200 mil dólares y recaudamos 1.5 millones de dólares a través del crowdfunding. Eh, usando este dinero añadimos más personas a nuestro equipo y creamos, eh, un número de, de proyectos cripto y blockchain en nuestros laboratorios. El, el, el negocio creció rápido, alcanzando 3 millones de descargas en un año. En, eh, a medida de, este, o en... Sí, eh, eh, a medida de dejar de, de depender de un solo, eh, de una sola fuente de ingreso, decidimos invertir nuestro dinero en nuevos proyectos y empezar la incubadora de Clever Finance. Empezar Clever Finance fue, fue retador, la tecnología no existía y en ese punto empezamos a tener una visión y a crear una infraestructura, una infraestructura de pagos que fuera, eh, 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 asequible, segura, transparente y rápida para todos los desarrolladores, usuarios y proyectos. Entre 2020 y 2022, hemos incubados, eh, varios proyectos usando Clever y la tecnología de KLB. Y pues aquí los lista, Clever Wallet, Clever Blockchain, Clever Swap, Clever Exchange, Clever NFT, Clever Safe, Clever Scan, Custody, Clever Bank, BitPath, Debikins y Anakiara.com, no sabía que existía ese, eh, GetChain, KDX Market, Min3, Dexbet, vean, Dexbet es de ellos, eh, CleverOS, CleverSDK, Cloud y muchos más. Desde nuestra, desde nuestra, eh, eh, creación, eh, hemos, eh, construido nuestra reputación en la ética, la seguridad y la experiencia. Nuestros productos nunca han perdido fondos de los usuarios, eh, eh, y también es importante agregar que nunca hemos usado los fondos de los usuarios, eh, la cartera de, eh, custodia propia, eh, 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 ok, eh, eh, es lo que crean un valor above all else. Eh, dice que lo que más, lo que más, eh, 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 que lo que ellos crearon y lo que más valoran, eh, 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 por encima de todo es su cartera, su cartera, Cever de no custodia. hemos hecho un movimiento realmente doloroso pero, o sea, eso se refiere al recorte de personal pero reducir costos no va a permitir seguir siendo competitivos a largo plazo pronto vamos a abrir nuestras puertas ok, vean, ok, sí, es que creo que llega un punto en el que necesitas inyección claro, hay que ver de quién porque hay muchos inversionistas que tienen este capital de riesgo que solo están buscando eso comprar monedas baratas para venderse las caras cuando sale la venta pública eso lo hacen muchos y pues sí dañan, dañan el proyecto pero bueno, dicen que pronto van a abrir sus puertas a inversionistas y capital de riesgo que esté interesado en unirse a nosotros en nuestro viaje y reacelerar nuestra capacidad desde el fondo de mi corazón quiero agradecerle a todos los que están caminando con nosotros y que la fuerza esté con ustedes entonces, aunque esté con nosotros perdón, que la fuerza esté con nosotros y ese fue el comunicado que hizo el CEO de Clever y pues bueno, da a entender que sí que el mercado no está dando como para que pues haya ese ingreso por el uso de tus productos como les he dicho estos últimos días estas últimas semanas la gente no quiere saber nada de cripto la gente pues está asustada perdió dinero está reforzando sus creencias de que todo es una estafa en las criptomonedas y no los culpo porque pues hemos visto todo este año los malos actores cuánto dinero han estafado con cuánto dinero han defraudado a los clientes y no pasa nada no les pasa nada entonces sí, sí es un sentimiento pues de pesimismo un sentimiento de miedo de decepción sobre este mercado por todo lo que ha pasado pero pues no hay que perder esa fe en esto porque sabemos que esto es una tecnología y como les dije en la transmisión pasada la tecnología no es la que te defrauda no es la que te hace el fraude sino las personas que lo están usando entonces no podemos culpar a lo que se está creando sino pues a los creadores que quisieron aprovecharse de que esto es algo tan nuevo y que pues está esa euforia esa idea de que pues se puede hacer dinero fácil y rápido y de eso se aprovecharon se aprovecharon de la ignorancia sobre el tema se aprovecharon de la necesidad de la gente y pues de la euforia de vamos a hacer dinero fácil y rápido con comprar una moneda va a explotar en precio y nos hacemos millonarios entonces se aprovecharon de eso y pues claro está dañado el ecosistema hemos visto como si ha bajado todo lo relacionado a cripto tiene un interés casi nulo nadie quiere saber nada y está afectando pero claro eso es hablando de este ecosistema pero también se une lo que he platicado que son los factores macro entonces lo está haciendo Clever y Clever se une a muchísimas empresas que lo están haciendo de hecho aquí abrí varias tengo varias empresas que están haciendo eso vean ya les había platicado Amazon para que veamos las noticias Amazon romperá otro record pero de despidos recortará alrededor de 10 mil puestos en medio de la desaceleración del crecimiento en sus ventas y la incertidumbre económica es lo que les he dicho hay mucha incertidumbre en el mercado está lo de la guerra está lo de el aumento de de precio en la energía en Europa está la escasez de energía está pues lo de la el el pues el el conflicto entre entre China y Estados Unidos que China quiere Taiwán que Estados Unidos defiende a Taiwán está el conflicto interno de China está lo de el dólar o sea que está perdiendo confianza está lo de la inflación se viene lo de las CBDCs o sea es una cosa muy cabrona lo que está pasando entonces vamos a ver esto y ayer les platiqué de lo mismo o sea Kraken Kraken uno de los exchanges más grandes también recortó el 30% de su fuerza de trabajo global entonces Clever se une Kraken se une Amazon ya lo había declarado vean Meta también les había dicho yo les dije que 30 mil pero les dije no se me hacen muchos fueron 11 mil 11 mil empleados los que va no sé si ya los despidió pero aquí está la noticia Meta también va a despedir empleados y como les digo estamos hablando de las empresas o sea Clever es muy chiquito Kraken es de los grandes pero de un mercado pequeño o sea el mercado cripto en estos momentos creo que no está ni en el trillón de dólares entonces es un mercado pequeño pero aquí estamos hablando de las empresas más valiosas más ricas del mundo y para que estas empresas también estén haciendo eso es porque está muy difícil vean acá hay otro que que vi eh wallah la empresa fundada una empresa fundada por pierpaulo barbieri esta es esta empresa de 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 fintech de de tarjetas de la aplicación bancaria también recortó tenemos a cnn cnn comienza despidos en lo que el CEO dice que será un puñetazo en el estómago para la cadena cnn informó este miércoles a sus empleados que había comenzado con los despidos una medida que se espera afecte a cientos de trabajadores o sea vean son empresas de tecnología empresas de bancos empresas bueno bancos empresas de de medios de de información vean acá la caída de las tecnológicas empresas recurren a despidos masivos para sobrevivir gigantes como hp amazon twitter meta han tenido que prescindir de miles de empleados para sobrevivir a la crisis económica entonces hp también vean snapchat netflix o sea ahí podemos ya ver ese vean también kavak kavak esta empresa que según yo es mexicana si es una startup mexicana que apenas creo que apenas fue este año cuando se llegó a ser una empresa unicornio una empresa que llegó a valer más de mil millones de dólares y vean y vean no importa aunque hayas hayas reunido hayas llegado a esa a esa categoría de unicornio y que hayas levantado todo ese capital para llegar a los más de mil millones de dólares aún así la economía está castigando a todos también kavak tuvo que recortar realizó despidos masivos en su filial argentina durante la semana pasada entonces vean todas las empresas que están recortando personal y estas son algunas si nos ponemos a investigar vamos a encontrar cientos porque las más grandes los gigantes lo están haciendo claro que va va a empezar a a verse esta reacción en cadena y como también les les dije ayer que bloomberg estaba sugiriendo que hubiera una estanflación que subieran los que aumentaran los el desempleo y la inflación y que la reserva federal parece que le está tirando a eso entonces ahora sí que no va a haber ese ingreso por todos de los despidos estancamiento económico inflación todos los 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 conflictos que hay en el mundo no es es un mega desmadre entonces yo creo que si podemos como lo como lo dijo Elon Musk y lo han dicho varios esperar que la recesión dure varios meses porque pues para que todo esto vuelva a a retomar pues sí sí lleva tiempo lleva tiempo en lo que otra vez empieza a haber trabajos lo que empieza a haber empleos y pues sí yo creo que vamos a ver una una recesión larga vamos a tener una recesión larga entonces bueno es